Ahora, a ver... ¡La, la, la, la! ¡Abuela! 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 Esto comenzó de la siguiente manera, es la ABU más hincha del mundo. Estaban festejando el primer partido en la esquina, en Liniers, y la abuela salió. Y cuando llegó a la esquina, la banda de los muchachos, que estaban muy felices, empezaron con esa canción, que ya es un himno, es Abuela. ¿Abuela? ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡La, la, la, la! ¡Abuela! ¡La, la, la, la! Y después empezó a acercar a la abuela y todos los partidos. Ahí estaba la abuela, Clarita, ¿eh? Que los abusos unen. ¡Claro que sí! Que los abusos unen generaciones, gustos, costumbres, códigos mundiales. La abuela remaneja con la escaloneta, y nosotros la andamos buscando, la abuela. Vamos a buscarla, sí. ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¿La encontraremos? Yo creo que Nacho encuentra todo. Nacho Botaro, la, 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 la. Nachito, todo tuyo. ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! El centro de festejo de celebración de la Ciudad de Buenos Aires es el obelisco. Pero hay otro punto de neuralgico que estamos acá en Villaluro, que concentra a Liniers, Mataderos, Villaluro, obviamente. Te digo, es la esquina que más difícil me ha costado en mi carrera pronunciar. Andalgalá y Caguazú. Andalgalá y Caguazú, difícil. Es la esquina de Villaluro, la esquina de la abuela. Sí, sí, difícil, ¿eh? Andalgalá y Caguazú. Bueno, en esta esquina de Villaluro es donde se concentra, es donde cada vez que terminan los partidos y salen todo el barrio a celebrar, viene la abuela, la abuela que es Cristina, tiene 73 años, tiene un estado delicado de salud, pero así todo, ella sale y se contagia la energía de un grupo de chicos, de amigos, que vienen los partidos en esa casa, que está ahí, en la de la esquina. Sí. Te voy a contar por qué los chicos no están ahora en este momento en la casa. Están concentrados, Nacho. Fíjense, vos, Facu, que yo te escuchaba, Haller, te escuchaba que le hacías a Haller el tema de los signos, las señales, y que a vos te gusta, y cuando fuimos a la casa de Diego, estabas buscando algo, constantemente buscando a ver qué detalle podía llegar a pasar. Imaginate que estos chicos tenían un viaje armado hace seis meses para ir a ver a Hernán Cataño a Mendoza, que tocó este fin de semana. Ah, veo que les gusta. El vuelo volvía mañana. ¿Qué hicieron? Todos cambiaron el pasaje para volver hoy, llegar hoy, y ver el partido acá en la sede. Con la abuela. Todos cambiaron el pasaje y van a venir. Todos acá a ver el partido y a celebrar después. Mirá, un auto azul, Facu. Bueno, pero esperá. Un auto azul y tengo el móvil blanco. Tengo otro blanco también. No sé, azul y blanco. Sí. A vos que te gusta, Facu, buscar estos detalles. Sí. Azul, blanco. Yo la quiero conocer a la abuela. Y sí. La, 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 la. La podemos ir a ver a la abuela. Pero esperá, dejame de vuelta volver a ver el video. Sí. La abuela se empezó a hacer conocida. La abuela. La abuela de la Argentina. Ahí está. Se hacía conocida la abuela. Se hacía viral. ¡Abuela! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Abuela! ¡La, la, la, la! ¡Minda divina la abuela que fue a bailar ahí! Sí, grande la abuela, como la banco. ¡Abuela! Yo la quiero conocer. ¡Abuela! Yo la quiero conocer a la abuela. ¡Abuela! ¡Abuela! Tito, ¿qué es que puedes hacer para convencerla? ¡Abuela! 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 Esa misma bandera. Yo te digo, ya veo camisetas, Facu, veo banderas colgadas. Ya hay clima. A ver, ahí es que... ¿Cuánto estamos, Facu, del partido? Si esa chica conoce a abuela... ¡La, la, 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 la! Por lo menos que nos aporte algo, alguna historia de la abuela. Seguramente algo sabe. Hay unos gritos desaforados. Vamos a intentar, vamos a intentar, a ver, a ver qué conseguimos. Pero la realidad es que la abuela Cristina... A ver, vamos a ver si cruza cara. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos para hoy? ¿Cómo nos va el partido? Bien, nerviosa. La verdad, re nerviosa. Esperando a ver qué onda, qué pasa hoy. Yo tengo fe igual. ¿Cómo nos va a ir? Dame un resultado. 2 a 1. Sufrir de vuelta, 2 a 1, ahí, final. Sufrir, sufrir o, como nos pasó el otro día, ir a penales. Eso sí, seguro. Eso lo veo más para ese lado. ¿Goles de? Messi y... Lautaro me gusta. ¿Vos sos de acá del barrio? Sí. ¿Conoces a la abuela que viene a... Sí, la conozco. Contaros algo de la abuela, porque la venimos a buscar, pero no aparece. No, y ella aparece cuando están los chicos acá arriba, que empiezan la fiesta, pero... Pero sí, sí, aparte se hizo súper viral en TikTok, en todos lados. Claro. Que lo cante un poquitito, Nacho. Todo sale bien, ¿no? Y vamos a vos sobre esas palabras. Vas a venir acá, y ¿cómo es la canción de la abuela? ¿Te la acordás? Sí, es abuela... Muy bien, un poquito más. Nada, nada, ya... ¿Qué mal que estamos, por Dios? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Micaela. Micaela, muchas gracias. Micaela, qué buena onda. Bueno, Nacho. Es increíble. O sea, viste que es de sumito la abuela. Es una locura. Y me gusta que se guarde y no quiera salir con los otros. Está buenísimo, tipo onda indio solar. Y hablo poco. Claro, yo salgo cuando me pinta a mí y no cuando quiere encatar este mundo. Claro, claro. Bueno, abuela, la, 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 la queremos conocer. Si tiene ganas, sale. Si no, que salga en el horario que ella tiene que salir, porque... Los rituales, las costumbres, las cábalas, se cumplen. Pero, para, escuchamos un poquito más. Un poquito más, a ver. ¡La, la, 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 la! Hay unos gritos. ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Ahí volvemos, Lachito! ¡Lachito! ¡Ya!